Hijo de puta ¿Cómo que asesino? ¡Asesino! 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 ¡Cobardo! ¡Ven para acá cobardes! ¡Asesino! ¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Asesino! ¿No pero muertos? ¡Cobardes! Ni Felipe González, ni Rajoy, ni Zapatero, ni el Supremo, nadie. Esto es, y perdonadme la expresión, una mierda lo que está sucediendo en España. ¡Hijo de puta! ¡Jogao, padrón! ¡Asesino! 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 ¡Jogao! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!